Vamos a ver si funciona esto. Además, no sé si te tengo aquí en la lista. Si este me mandaste tu mensaje. ¿Sí me están escuchando bien? Imprimí tal cual la lista desde la página del video, tal cual y como dije que me escribieran ahí. Voy a ver rápida sus comentarios. Para tus clases en línea, Big Gums. Hola a todos, hola, hola, hola a todos. Ah, sí compraste los Razer. Los Black Shark, los B2X están muy buenos. Eso sí me... Ah, qué onda Fer, cómo estás. Oigan, me voy a poner, me voy a poner este a leer todos los nombres porque luego me dicen, es que no leíste el mío. Ahorita que todavía se puede porque apenas, este, estamos más o menos en los 7 mil y tantos suscriptores. Pero cuando sean más, a ver cómo le hago. Sí, traigo los Quantum 100. Sí, suenan bien. ¿Qué onda, Sergio? ¿Qué onda, Fernanda? Fernanda, 9, 5, 7. Free me place. Sí, ¿verdad? De repente hay mucha gente. Espero que estén todos. La verdad es que imprimí todo tal cual. Ok, perfecto. Modo historia. No voy a hacerle ahorita caso al chat. Si se quieren escribir entre ustedes, pues saludense. Échense la buena suerte. Ahí les voy. Tengo aquí a, no manches, Pockitocki Lolero. Lo voy a echar aquí al barrilito de la suerte, ¿vale? Este es el barrilito de la suerte. Voy a echar todos aquí. Tenemos a Off Venom. Me quiero imaginar que es Off Venom. Va al barrilito de la suerte. Tenemos a Iván López. Espero que no se me pase ningún papelito, ¿eh? Aidan Cruz. Déjame ver si no se me pasó ninguno. Porque como lo recorté hace un momento. Iván López. Ok, sí. Off Venom. Perfecto. Edian Cruz. Excelente. Daniel Trinidad Reyes. Es que vean esto. O sea, por eso me quiero apurar. Gerardo Robledo. Tenemos aquí a mi tocayo Christian Von Doom. Tenemos aquí a Lid Zenobit. Un saludo, bro. Nightmare Game Place. Aquí estás. Espinosa Cuevas. Juan José. Tengo aquí a Eduardo Padilla. Tengo a Gizzy Giz. Vamos a ver por acá. A Dirk González. Tenemos a Mario Martínez. Hernández Vera Aldair. Tenemos aquí a la Barbie. Maximiliano López García. Eliezer C. Este... The Viper. Sí me acuerdo de Viper. Ok. Tenemos a Evelyn Ruiz. Daphne. Aquí a David Pérez. Tenemos aquí a Leonardo Galindo. Ok. ¿Por qué tengo aquí esto repetido? Se me hace que imprimí una hoja de más. Tenemos aquí a Gerardo Robledo. Tenemos a Espinosa Cuevas Juan José. Tenemos aquí a Leslie. Tenemos aquí a Mauricio Suárez. Tengo aquí también a Spoilerman. Claudio Tobar Márquez. Eduardo Padilla. Creo que a Gizzy Giz ya también la había metido. Repetí una hoja. Sí. Hernández Vera Aldair. Tengo aquí también a... Esto ya también lo leí. Me equivoqué. Imprimé una hoja doble. Así que trabajé de más. No sé si ya nombré a Mario Martínez. Miguel Ángel Reyes Mendoza. Ahorita que termine, si alguien falta me dicen y los anoto ahorita y los meto. Ok. Tenemos aquí a Yasmin Ruelas. Tenemos a Axel Holguín. Tenemos aquí a David Salazar. Edgar Saavedra Rosales. Tenemos aquí también a Orlando González. A Albert Skrull. A Julian Mack. Tenemos aquí a Victoriano Cepeda. Carlos Brandon. Échate un nombre. A César Kogler. Tenemos aquí a Futuro Yellow. Tenemos a Daniel. Creo que es Daniel Ibarro. Antonio Pérez. A ver, déjame sacar unos de por abajo. Tengo aquí a Dani Oop. Ah, mira, aquí está el Suertes HD. Aquí estás, bro. Enrique Altamirano Uchuya. Marco Antonio Sandoval Cazares. Tengo aquí a Amir Martínez. Salvador Romero. Brian Álvarez. Carlos Cervantes Gómez. Alejandro Castillo. Tengo aquí a Camila del Granados. Aquí está Fernanda 957. Aquí también está Modo Historia. Déjame ver. Aquí tengo a David Rec. Farid Modales Tavera. James Love. También anda por acá. Nightmare Samuel Blood. Tenemos aquí a Guillermo Lara Silva. Axel Salgado. A Cristian Serrano. Otro tocayo. Tengo aquí a Daniel René. Tengo aquí a Javillo Diez. César Hernández. Jaime Gress. Rosario Urbalejo. Andrew 118. Alexis G. De todo un poco. Aquí andas por acá. A ver. Tengo aquí a Usher Day. Ahí voy, porque todavía faltan un montón. Brandon Piña. Piña para los niños. Tenemos aquí a Johan T. Juan Chávez. Tengo aquí a Arturo Iván Romero. Tenemos aquí a Mancos ALB. A Víctor Martínez. A Elías Cast. A Kenji R. Ángel Uriel Rivera Pantoja. Tengo aquí a Mike. Nada más. Sebastián Pérez. El Noyola. El Noyola. Ay, se fuma. Ay, Dios santo. Elric Iñaki. Mendoza Gutiérrez. Iván Carcaño. A ver. Alejandra Villarreal. Carlos López. Alejandro Rodríguez. Diana Cabrera. Tenemos aquí a Kukuk Jau. Francisco Cruz. Tengo aquí a Elnar Tormes. Miguel Ángel Rodríguez Cetina. David Cortés. Vamos a ver que todavía faltan por acá bastantes. Gabriela Tapia Molina. Abram Corona. Uh, el Cesarín, el pro. Ese siempre también me saluda. Tenemos aquí a Joaquín. Joaquín Sánchez. Este, Diego ATM. También me acuerdo de ti. Emi Roth. También andas por acá. Ahora sí, Jorge Peralta. Tenemos por acá también a UGD. Algo así. Juan Eduardo Durantes. José Manuel Ramírez Pacheco. Alejandro Molina. Ahorita les digo, si no está el ganador. Eh, déjame ver. Efo. Déjame ver rápidamente por acá. Gibran André. Yannes Peña. Leonardo Galindo. Miguel Rabadán. Enis. Tenemos a Anthony. Helios. A Bellatrix. Lestrange. El azucado de Harry Potter. María Pérez. Ah, Jonathan Sánchez Jiménez. Jorge Castillo. Micael Gerardo Armenta Simbrón. Un saludo, bro. Siempre andas por ahí. Nachito Miranda. Luis Enrique González Montes de Oca. Tengo aquí a Emmer06. Sí. Es que la verdad es que luego me, futuro ya luego me escribían así. No, es que hazlo en vivo y lee todos los nombres. Aquí estoy. Jesús JG. Pero ya que se acabó. Claudia Villalbazo. Aquí está Sergio Garrido. Aquí también tengo Alan López. Por aquí está este bro. Aquí está. Ah. Aquí está Free Me Plays. Free Me Plays. Para que no digas. El Free Me Plays. Tengo aquí a Fernando Pérez. Un saludo a Fernando. Mauricio Ver. Ay, perdón. Ya iba a decir, Mauricio, otra cosa. Mauricio Vargas. Perdóname, Mauricio. Ja, ja, ja. Mauricio Vargas. Norma Araceli Pérez Sevilla. Sí. Eh, protocolario. Déjeme ver. Alex Bolaños. Bolaños, menciona Papi Muñeño. Daphne Evelyn Ruiz Sandoval. Creo que ella ya lo había mencionado. The Vipers, sí. Imprimí una hoja de más. David Pérez, creo que no la había nombrado. Creo que imprimí una hoja de más. Déjenme agarrar otra hoja por acá. Avísenme, por favor, todos los que faltaron. Porque creo que imprimí una hoja doble. Y si no están aquí, pues ni modo, se emularon. ¿Alguien más que falte? Me faltó nombrar a alguien. BigGoms. Creo que sí lo nombré, pero... Déjame ver. Según yo, sí lo mencioné. Sí, ahorita me apuro, ¿eh? No, sí, aquí está... ¿Dónde está? Eliezer. Aquí estás, Eliezer. Eliezer C. No, sí, todavía, Fernanda. Lamento decirte que sí. No, sí, BigGoms, ya estás también. ¿Alguien más? ¿Alguien más que falte? Alumnos, queridos alumnos. Ya pasaron todos. ¿Lista? ¿Quién me trajo la manzana el día de hoy? Se me antojó una manzana con tajín. Y les pongo un 10. Primer place, ya. Ok. Es que, ¿sabes qué? Que sí la había hecho. Imprimí los nombres, ya lo tenía todo, pero no me di cuenta que imprimí una hoja doble. Lo siento, lo siento, amigos. Para la próxima tendré más atención. Sí, Jorge Castillo ya está. Ah, mira, por ejemplo, el Noyola. Déjame notarte el Noyola. Aquí está. No, Mike, aguántate tantito. No me tardo. Ok, BigGoms, ya. Moda de historia, ya. Futuro ya lo... Alejandra Díaz. Alejandra Díaz la tengo aquí acostada. Pero le da pena salir. Sí. Un segundo. Alejandro. Molina. Ay, ves. Ah. Alejandro ya corté mal el papel. Alejandro. Molina. M. Fernando Pérez. Sí, ya, ya estás, Fernando. Justo te acabo de nombrar. Y es más, te mando saludos. Roberto Carlos Rodríguez. Si no me equivoco, sí te puse... Confírmeme, alumnos, por favor, si puse a Roberto Carlos Rodríguez. Según yo, sí lo puse. Free me place. Jesús, ahí estás. Te acabo de nombrar. También estás acá. Ok. Y por último, a Roberto... Roberto Carlos R. R. Ahora sí. Roberto Carlos R. Va aquí. Sí, a Nightcore, sí estabas. Miren, aquí están todos los papelitos. Ahorita lo que voy a hacer es revolverlos. Pero antes que nada, contestando a la pregunta, no me acuerdo si era de Free me place, en el concurso pasado, alguien, ya no me acuerdo, un tal Pérez no se reportó. Así que con la pena yo dije que le iba a dar su premio a alguien más. Así que pues, ahorita para el segundo lugar, le vamos a dar estas bocinitas Taika multimedia. Y para el super ganador, aquí están los JBL Quantum 50. Nada más los utilicé para hacer el en vivo. ¿Vale? Ok. ¿Están listos? ¿Ya puedo revolver todo? Bien. Vamos a revolver todo. Ok, vamos a sacar el primer papelito para el ganador de las bocinitas Taika. Ok. Alguien se va a llevar las bocinitas Taika. No, imagínate. Cuando llegan los 10,000 suscriptores, van a ver, se va a poner bueno. Voy a tener premios más chidos. Ahorita porque voy comenzando y tengo que pagar todo a mi bolsillo. Bueno, y mi novia también me ayuda. Miren, ahí se apareció. Es Alejandra. Ok. ¿Ya? Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Tengo aquí, ahí güey. O sea, no quiero ver, no quiero ver. Lo vamos a volver a revolver. Lo vamos a volver a revolver. Ok. Acá hay un papelito. ¿Ya están seguros? El ganador de las bocinas Taika multimedia es Eliezer C. Muchas felicidades a Eliezer C. Aquí están sus bocinitas Taika. Eliezer C se llevó sus bocinitas Taika. Escríbanme ya sea por Facebook, me pueden escribir por TikTok, por Instagram, para que me pasen su nombre y su dirección. Y yo se los mando hasta su casa. Ok. Eliezer C. Eliezer C. ¿Andaba ahorita por acá? ¿Qué le pasó? ¿Se fue al baño? Ah, de nada. De nada, Eliezer. Aquí estás. Voy a poner aquí por un lado. Y ahora sí, agárrense, porque tengo aquí los JBL Quantum 50. Para darles las gracias a todos por estar suscritos a este canal. Ok. Ahí les voy. Sí, ahí está Eliezer. Ya me escribió. Y sí, ya vi tu comentario. Ok, vamos a revolver esto. Ok. Ok, lo estoy revolviendo bien. Es más. Vamos a sacar dos papelitos y ustedes me dicen cuál. Voy a cerrar los ojos. Tengo aquí dos. Ok. Esta mano, no sé cómo la están viendo ustedes, pero es mi mano derecha o mi mano izquierda. Mi mano derecha o mi mano izquierda. La hacemos de emoción. Ya ni en familia con Chabelo. ¿Mano derecha o mano izquierda? Ustedes díganme. ¿Derecha? ¿Mano derecha? Damas y caballeros, los estoy esperando. Ok, la mano derecha. Aquí está. Derecha, derecha ganó. El ganador es, ay Dios santo. ¿Quién es este? Poquitoquilolero. Vamos a ver si está Poquitoquilolero aquí. Porque si no, no vale. Tienen que estar conectados. Porque les avisé. Les avisé que hoy a medianoche se iba a hacer este sorteo. Ok. Poquitoquilolero a la de una. Poquitoquilolero. Sí, ¿verdad? Es un bot. Lo olero a la de dos. Lo olero a la de tres. Ay, sí, es tu primo. Ok. Pues ya, ingesú. Vamos a sacar otro. Ok, perfecto. Vamos a hacer la misma, como la misma dinámica. Vamos a sacar dos papelitos. No estoy viendo, no estoy viendo, no estoy viendo. Ok. Aquí tengo dos papelitos otra vez. Ustedes díganme, ¿derecha o ahora sí quieren ir por la izquierda? Derecha o izquierda. Derecha o izquierda. ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Saco el de la izquierda? ¿Están seguros? Ah, no. Al de la izquierda lo volví a meter aquí al barrilito. Ja, ja, ja. ¿O quieren que vuelva a meter estos dos al barrilito y vamos a mezclarlos? ¿Izquierda? Ok. Aquí está. Ok, aquí está izquierda. ¿Quién es? Cristian Serrano. Vamos a ver si está, ¿eh? Cristian Serrano. Lo estoy buscando aquí en la lista. Cristian Serrano. Repórtese, Cristian Serrano. Este, esto está bueno. Voy a meter el papelito de la derecha nuevamente al barrilito porque al parecer Cristian Serrano también se devuelve las clases el día de hoy. Que se me hace que se fue a echar pasión porque la verdad es que ya es muy tarde, es medianoche. Ay, 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 ese Cristian Serrano. Ja, ja, ja. Ok, todavía esto está de emoción. Está de emoción, está mejor que los concursos de Televisa y de TV Azteca. Ahí va otro, ¿eh? Ustedes me van a decir, me van a decir cuál saco. Ok, aquí tengo un papelito ya. Y vamos a sacar otro. No entiendo nada, el Aramine. Ok, aquí ya tengo dos. Ya tengo dos. Ustedes díganme, ¿nos vamos otra vez con el de la derecha o el de la izquierda? Mi derecha o mi izquierda. Si tuviera otro premio, pues sí, pero ahorita va a tener que ser la izquierda o la derecha. Decídanse, ¿quién va a ganar? Comiencen a votar. Ok, izquierda. Al parecer izquierda. 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 Va ganando la izquierda. Ok, creo que vamos a poner la izquierda. Voy a nombrar el de la izquierda, a ver si está. Y si no, nombro el de la derecha. Izquierda. La izquierda. La izquierda dice Alex Bolaños, pero me parece que tampoco está aquí en el chat. Alex Bolaños. Alex Bolaños. Alex Bolaños. Moñaño. Se han visto en Tik Tok a Papi Moñaño. Ok, pues al parecer, con la pena, señor, usted tampoco vino a clases. Ya van tres faltas, ¿eh? Está a punto de reprobar el semestre. Y el papelito de la derecha es... Claudio Tobar Márquez. Claudio Tobar Márquez. Ajá, ya lo acabo de ver ahí en el chat. Claudio Tobar Márquez. Escríbeme, Claudio. O capaz de que se salió, ¿eh? Pero sí. Ahí está. Ahí está Claudio. Ahí está Claudio. Ahí está. Claudio Tobar Márquez. Muchas felicidades. Escríbeme, por favor, por Facebook, por Instagram o por TikTok, por donde se pueda. Para que me pases tu dirección y te los mando a tu casa. Así que, pues, ahí está. Tenemos a Elie Sercé con estas bocinitas Taika. Y tenemos aquí a Claudio Tobar Márquez con sus JBL Quantum 50. Muchas felicidades. Y, amigos, pues, cuando llegue a los 10,000 suscriptores, que la verdad ya no falta mucho, sí se van a ir premios más chidos. Tenemos varias cosas por acá que se van a ir. Así que, 10,000 suscriptores se va a poner bueno. Entonces, si ustedes me pueden ayudar a compartir mi canal y que la gente se suscriba, en verdad, se los voy a agradecer con una rifa más grande, más chida. Bueno, sí, pues, sí, muchas felicidades. En TikTok estoy como casual variado. En Instagram estoy como casual variado. Y en Facebook estoy como casual variado. Y en YouTube estoy como casual variado. Y, de hecho, mi playera dice casual variado. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? A ver si después les regalo playeras. Vamos a mandar a hacer playeras para todos. A mí no, para sacar el premio pilón. Pero, pues, ya Free Replace, ya se acabó. ¿Para qué quieres que saque otro? Mira, si hubiera sacado otro, si hubiera sacado otro, hubiera salido Mauricio Suárez. Si hubiera sacado otro. Una cita. Y no, me van a matar aquí, ¿eh? Esta Ale me va a matar. Pero a lo mejor en algún momento pueda sortear, no sé, un cuarto lugar. A un cuarto lugar, pues, un cafecito de Starbucks. Y al quinto lugar, una foto de mis patas. No, no es cierto. Pero, pues, bueno, amigos, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Muchas felicidades a los ganadores. Comuníquense conmigo. Yo soy Cristian. Esto es Casual Variado. Y, por favor, compartan mi canal. Vamos ahí poco a poco, con mucha paciencia. Y les agradezco a todos los que siempre me escriben y los que ven mis videos. ¿Vale? Que tengan una excelente noche, damas y caballeros. Nos vemos. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Sí, Aram. Voy a ver la manera de mandar algo a España. Nos vemos. Buenas noches. No manches, yellow. Bueno, no importa. No importa. Te mando un beso virtual. Derrochando amor aquí en Casual Variado. Nos vemos. Cazeta. Perdón, eh. Tengo en mi canal de YouTube unos audífonos. Cazeta. Por ahí los tengo. Y si no, luego mando a pedir unos. Pero, por favor, escríbemelo. Y yo lo voy a notar en un papelito. Y lo pongo en mi carrito de compras. Nos vemos. Nos vemos, alumnos. Pórtense bien. Ya se acabó la clase. Chau, chau. Ahora ponen mi carita. Shh. Sí. Chau.